¿Qué tal a todos? Por fin tengo un gran anuncio para todos ustedes. Me he convertido en distribuidor oficial de la marca All Brass. Así que si estás buscando tu próxima boquilla en la cual necesitas asesoramiento y querés saber más de los diferentes modelos y cómo funcionan, te dejo mis números de contacto en la descripción. Si estás buscando asesoramiento en tu próxima boquilla, podés contar conmigo para hacer todo ese proceso. Les cuento cómo comenzó esta historia con All Brass ya hace más de un año. Yo subo este video en el cual hago un review de varias boquillas dentro de las cuales se encontraba uno de los modelos de All Brass que era la Juan Cruz de Urquiza modelo Leader Player. En la cual comento dentro de mis sensaciones que era, por lo menos para mí, era la boquilla ideal, el santo grial. En la cual realmente he sentido que encontraba todo, registro, buen sonido, comodidad, que es uno de los mayores beneficios que tienen estas boquillas All Brass. Y a raíz de ese video, realmente se viralizó, se produjo algo impresionante, en la cual hoy tiene más de 40.000 reproducciones. Y a raíz de eso empecé a recibir muchas consultas, ¿no? Preguntándome cómo eran estas boquillas, en qué los podía ayudar y demás. Entonces comencé a hacer un asesoramiento, sin querer, sobre la fábrica de All Brass y sus boquillas. A raíz de eso, me invitan a conocer su fábrica y de paso poder hacer entrevistas a varios de los grandes trompetistas de la Argentina. Así comienza esta relación con All Brass, en la cual luego me han invitado a la fiesta de fin de año. Y así comencé a ser cada vez más parte de esta gran familia, que es la familia de All Brass. Así que bueno, era el siguiente paso, ¿no? Poder ser distribuidor oficial de la fábrica All Brass. Les cuento un poco cómo fue esta historia porque realmente fue genuina la admiración o lo que sentí por estas boquillas. Yo realmente cuando probé que fue por una recomendación, no fue nada pensado realmente que iba a poder tener una relación mayor con la gente de All Brass. Si van a ver el video en el que dejo el link en la descripción, van a ver desde qué postura yo hago ese review. Y bueno, nada, generó montones de cosas muy positivas. Un poco porque yo disfruto de la marca, yo realmente creo en la marca y creo en el producto. Ya desde ahí me es muy fácil recomendarla. Me siento sumamente honrado que ellos me hayan tenido en cuenta como parte de su staff. Es tanto lo que les recomiendo que bueno, hoy poder asesorarlos, ¿no? En qué tipo de boquilla les puede servir. Va a depender obviamente de su técnica, va a depender también del estilo de música que hagan, qué tipo de trompeta tienen. Montones de cosas en las cuales los voy a poder ayudar y guiar, todo tipo de preguntas son bienvenidas. Estoy para eso. Y que puedan contar conmigo como intermediario entre la fábrica y ustedes para que puedan tener el producto más adecuado para ustedes en sus manos. Así que ya saben, próximamente voy a estar haciendo reviews de varios modelos. Estén muy atentos porque les voy a estar mostrando cuál es la diferencia entre una boquilla de copa profunda y una boquilla diseñada para trompeta líder o registro agudo, ¿no? Para tener un registro agudo más cómodo. Así que estén atentos que se vienen muchos reviews de estas boquillas. Ya saben, tienen en la descripción mis números de contacto. Pueden escribirme en la caja de comentarios o mandarme mensajes por privado. Así que sin más, nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.